Esa va con mucho cariño para mi familia de Momocenango Muchos sentimientos Los bares de Checha Ahí están Gracias a Momocenango Ahí se van a poder Salucita de la buena ahí Para el ingeniero de luces Es No hay nada Los bares de Checha Solo, solo Helen Que te caiga bien Solo vamos ahí en los mismos Shilomi Solo vamos ahí Solo vamos ahí para el personal de Gantosuitos Feliz Saludos muy especial Saludos muy especial Mucho por venir Saludos a Don Domingo Shop A todos los hermanos de Shop Tópez Allá en Tierra Colorado, Monocenango Saludos muy especial Que te voy a ser Les saludo y muy especial Solo vamos a ir para Las menas que están grabando ahí con mi teléfono celular Hay para los personales de Etao, o sea también americanos Saludos a People has ahí Y hoy, saludos ahí a la familia González, saludos ahí para Fabiola, saludos ahí para Mite de Zoy, también que es Paco Rall, para mi gran amigo, para Cabal, para Cachito Pérez, saludos ahí que son para Inemar, Rojas, ahí para Maite, Rojas, saludos ahí para Fabiola, Víctor Chopin Morales, saludos ahí para Doña Flores, San Lucas, Solimán, saludos ahí para Brenda Luchón Torres, para Odinia, saludos ahí para Amigo Santiago, saludos ahí para Guadalajara y Rudy, conmigo en Pérez, eso, FUD Sintonía, FUD HD, saludos ahí para amigos Armando, saludos a los amigos Armando, saludos a los franceses, con los franceses, con la de Maravillana, con la de Maravillana, con todo el corazón, ¡Legro y me saca eso! ¡Hola, sí señor! Como sin algo, tierra del sueño, tierra querida donde nací Tus bellos riscos, son tus dones, y los mensajes que te os quedo Momos de en algo, y tus montañas, miré de plantas alrededor Y con cariño, yo te recuerdo, eres la cuna de mi querer Lindas morenas, van a cantar Allá en el cerro, al día patrón Momos de en algo, eres mi amor Y yo te canto, compra el amor ¡Ey! 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 ¡Eso es malo! ¡Vale, cachorro! ¡Vale, su bolito! ¡Cachorrito! ¡Vidios, eh! ¡Vale, chaparra! ¡De la entrada! ¡Este! ¡Para Jaime! ¡Eso es Jaime! ¡Eso es Jaime! ¡Se vale bailar un balcón hombre! ¡Vende! ¡Uuuu! ¡Ay, ay, ay! ¡Se nos va a seguir los vendas! ¡Se venimos de Canal 98! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Papá dedo, tú ves! ¡Se echamos el 6! ¡Producciones Acrachán! ¡Atención de Producción es La Prima! ¡Producciones La Grande! ¡Y solo la... ¡Se venimos de Producción es La Prima! ¡Atención de Rossellín! ¡Para Juan Moseline! ¡Atención de Paracetín! ¡Se venimos de Producción es Mercedes Sevin! ¡Cogerá para Gabriel Benjamín Paret! ¡Soy yo del Barrio Chantana! ¡Para Papilla Cintocel! ¡Eso es para Alejandro Valdi! Saludos amigos chinos, bienvenidos ahí 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 Saludos amigos chinos, bienvenidos ahí